¡Suscríbete al canal! 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 y vienen estos en otro tono de morado, bueno todos van a ser morados obviamente, pero me refiero a que es otro tono, vean este y este son iguales, los voy a poner así, yo creo que los voy a poner acá atrás para que los vean mejor, aunque queden un poquito más lejos, pero para que los puedan ir viendo, que son los colores diferentes, así. Ok, esos, y viene este, creo que me habían salido otros, acá están, vean estos, son de estos mismos, nada más en otro tono también, y viene este, que son como altos, de tacón así súper picudo hacia enfrente, muy bonitos. Y por último vienen estos, que son, tienen esta parte de aquí, y bueno estos, yo creo que los voy a poner acá, y estos son como violetitas, casi rosas, pero son violetas, son, no sé si la cámara los haga, se vea bien en cámara, pero son, casi se ven rosas, pero en realidad son violetas, muy 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 como rosa, tirándole al rosita. Pero sí, wow, nos salieron todos, ahora sí nos salieron todos diferentes, les digo, con excepción a este, es el único que salió repetido, y me faltó este. Así, estuvo súper bien, y estos son todos los modelos que salieron, y ahora vamos con nuestros favoritos, y creo que ya saben cuál fue mi favorito. Y es, estos, me encantaron estos, estos también están geniales, y estos, estos también se me hicieron muy 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 bonitos. Déjenme saber a ustedes cuál fue su favorito, y nos vemos en el siguiente color. Bye mis hermosos.